Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a DEV TV, hoy desde la terraza con una terraza llena, vea, 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 veame esto, veame esto. Y tenemos a la leyenda del hip hop colombiano, el maestro, el gran DJ Fresh, con más de 35 años, tocando en Bogotá y en Colombia, 35, es el abuelo, para nosotros los DJs y para el hip hop en Colombia, bienvenidos al mundo de DJ Fresh, una leyenda, para mí un honor presentarlo y gracias por aceptar la invitación. Todo bien, disfrútenlo, old school forever, nueva escuela forever, hip hop forever, Soacha forever, Bogotá, Colombia forever. Esto es DEV TV. P-K-L-Y-N, rock on, that's right. Yes, yes, yo, to the beat, yo, yes, yes, yo, to the beat, yo, yes, yes, yo, to the beat, yo, to the beat, yo, rock on, that's right. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi estilo es como estrellarse de cráneo contra un muro ¡Duro! ¡Duro! Tengo mi pene listo para cualquier meneo Nunca saben con qué viene o nunca saben con qué vengo Desprendo unas tragancias que causan un mareo colectivo Donde solo me mantengo de pie yo en el escenario Muchos odian a la madre que me parió Dame pollas, van por ahí hablando mierda entre bocanadas Y si es que en el rap juegan conmigo ya saben Que soy el fresco del barrio, nunca doy rimas caducadas ¿A dónde lanzan mis patadas? Que no encuentras un teléfono para llamar a casa Y en ningún sitio nadie parece comprender tu idioma Mambo conmigo no es broma de ninguna forma No vaya a pasar que seas la gota que colma Así que con calma Prueba la miel energética, drícol, nena, nena Lo mejor de todas las cosas que giran a mi alrededor No es tenerlas, es conseguirlas Y lo mejor de conseguirlas es tenerlas Son valiosas como perlas ¿Quieres verlas, bebirlas, comprarlas, tocarlas, compararlas? Pueden cavar hondo mis palabras como palas Con unas galas, voilà De las movidas puercas que tengas para este lado Que aquí hay un estómago inflado de movidas puercas Hombre de mi trupe chingona con el cerebro estropeado Aquí está más usado el plan B que la chocha de una puta en la Rambla El muchacho siempre hace lo que debe Y aunque esté delgado no hay ningún viento que se lo lleve Camino por el asfalto como si fuera el culo de un bebé Suave, dime, sabe Comprueben que sus asientos están en posición horizontal Y sus cinturones abrochados Pinches putos, hombres malvados Pollos rudos Y bobos con los culos reventados Rap de altos vuelos ¡Papá! 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 Espíjame, apá! ¡Papá! Pá! ¡Papá! ¡Há ! ¡Papá! ¡Papá! Y suscint この ¡Suscríbete al canal! 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 Am I, am I, just me and my nena Letema, to make it so hot the quema And drop another jewel like a 5%-er BK represent us He say, she say, Mr. DJ When we enter, don't touch Never scared like Bone Crush Roll up to your spot, go nuts All spark, all heart and all guts You all bark, no bite, but so what? Even though mi casa, su casa We still ain't got no room for that wassa-wassa Estoy heavy cuando trae melaza I rock steady when I rap my rap They say DJs can't rap, they just cut and scratch Homeboy, you must be out your mind Don't you know I'm nice, I'm fresh They say DJs can't rap, they just cut and scratch Homeboy, you must be out your mind Don't you know I'm nice, I'm fresh Now we gettin' better head I don't mean that regular head I mean that soul-trained celebrity head Me and Tone like K and Ted Too awesome Way ahead of the cough Yeah, we lost em Salute to the red and the blue Yellow and black, chicks giving head in the boo Swallow back, throw a shot back Drinks on the cat with the Adebisi Cops to the side, Philly Baby, yo, he bear a new era 59, 50 White tea, crispy Split Philly with the cocaine, Pinky Mommy, what you drinkin'? Let me guess, huh? Somethin' sweet like Remy Redd Battle down the hatches Let's get this thing crackin' How about you DJ? Well, Mommy, I'm rappin', Dolph NICE At any position For instance, quarterback a bitchin' Dolph style of mission They say DJs can't rap They just cut and scratch Homeboy, you must be out your mind Don't you know I'm nice, I'm fresh They say DJs can't rap They just cut and scratch Homeboy, you must be out your mind Don't you know I'm nice, I'm fresh Don't we do it like we do We keep it gangsta Don't we do it like we do Cause they don't live like we do We keep it gangsta Niggas scared to death of me They know I don't play Niggas don't want it I'll bring it to them anyway I'm gettin' paid for things to change Them bitches love it there They in the club with me Poppin' the bug with me You should see them in the telly In the tub with me Rubbin' all on my back Like they in love with me I'm a crimey ass nigga I'm far from a dump All of a million niggas Come at me pickin' like Paracons Callin' your club, wearin' whatever I ain't tryin' to be cute Deuce, deuce in my booth Fuck you lookin' at, dude We the reason that the D's Is searchin' for bundles The reason that they make you Take your shoes off at the toes Party with us and get your link Pop, I got your bank styles Diesel like a nigga home on furlough And it takes time You know how we roll back to back Expose and MBSO I need WI I'm a real wise guy They don't do it like we do Cause they don't live like we do We keep the gangsta They don't thug niggas out like we do They don't stay iced out like we do Keep the bar priced out like we do Thug a man, what, what, bloody his man, whoa Everybody in the motherfuckin' building Pay total attention If you're at the bar right now Put some fuckin' drinks down Uptown motherfuckers get it up right now Big Bronx motherfuckers get it up right now Everybody in the club get it up right now Fuck it up right now Get it up right now Brooklyn motherfuckers get it up right now Queensbridge motherfuckers get it up right now Charlotte motherfuckers clung out Motherfuckers everybody in the club Fuck it up right now My niggas, come on, lean back ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.